Toda chica tiene un sueño. Quiero una boda perfecta y quiero que mi padre me lleve al altar. Mirad a mi niña bonita, tiene toda la figa por delante. Toda familia. Leí el diario de mamá. Tiene un secreto. Y tengo tres posibles padres. Ay, madre de Dios. Toda boda. ¿A cuál has invitado? Tiene unas cuantas sorpresas. Siempre has sabido entrar a lo grande. Estuve con tres hombres en la misma época y era lindo. Qué calladito lo tenías. La última vez que vi a tu madre me dijo que no quería volver a verme. ¿Y quién es tu padre? No lo sé. Esto es muy griego. Este verano... Alguien de arriba la ha tomado conmigo. Creo que mi madre. Da un paseo hasta el altar. ¿Tu padre está aquí? Dímelo tú. Nunca lo olvidarás. Sophie, yo soy tu padre. ¿Qué? Veinte años esperando a un padre y aparecen tres. Universal Pictures presenta... Ahora tengo tres padres y debo decirles a dos que sobran. ¿Pero cuáles? Estás con alguien. ¿Cómo? No me importa que te acostaras con cientos de hombres. No me he acostado con cientos de hombres. Mamma mía. Veo que ya os estáis divirtiendo. Oh, sí. Yo también lo hacía. Lo sabemos. No me importa. ¡Qué D。 No. No. Mire en paz ¡Bene.